Y Pisis, pues al revés, ¿no? Este signo es místico, especialmente creativo, y de hecho, yo pienso, sean como la Virgen, ya que estamos analizando el día de hoy esto, Pisis, sé como una geometría sagrada y elévate el cosmos, sé como esa luna negra que pisa el híbrido humano, sé como esa creatividad que se enarbola, sé como esas estrellas que eran el manto sagrado, Pedrito, de aquel 1531, que tal cual fue, sé como esos ojos vivos, que es cierto, el oftalmólogo al verlo dijo, esos ojos me ven a mí, porque están vivos, eso no, y un ayate se destruye a los 50 años, nos dura 500, ¿o no es cierto? El ayate es una fibra, y el material es desconocido, no es ni mineral, ni vegetal, ni animal, es desconocido, así que entonces, se los dejo de tarea. Por otro lado, Pisis, tendríamos que ver que Neptuno, pues igual, te va a conectar a una fuerza creadora, y estás entrando a un proceso de depuración mística. Aprovechelo, y lo de las agendas también. Bye.